Van a vivir pues un paso más, van a vivir una puerta más que se abre, precisamente con esta llave, muy feliz, muy agradecido porque de verdad que me lo he pasado súper bien y cuando las cosas se hacen de corazón y se hacen con buenas energías como las que ha habido hoy aquí, desde ya somos ganadores. Si te tuvieras la llave de tus ojos cerrados, si yo pudieras inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras. La experiencia de rodar bajo la lluvia, es súper divertido, curioso que a piso no les haya tocado rodar aquí y a mí sí, ¿no? Aquí está bonitísimo. Con alegría, mojado, divertídate. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados. Un honor, un sueño, trabajar con ellos, maravilloso. Gracias de corazón. Maravilloso. Brutal. Tremendo artista. Equipazo, un equipo maravilloso. Una experiencia única con un artista que desde hace mucho tiempo soñábamos para hacer una canción con él, pero no pensábamos que se nos iba a dar tan pronto y estamos muy... con Homero Alborán. Solo tenemos una diferencia y es que en España a Homero Simpson le dicen Homero. Es verdad. Los Simpson es Homer Simpson y aquí es Homero. Y desde que me he enterado, muy bien de presión. Y ellos son de presión desde que en España se llama Homero. Le estamos diciendo Homero Alborán porque nos marcó. No tengo nada más que decir. No mentiras. Y vamos a romperla, durísimo, como hace un punto aquí. Estamos aquí con la llavecita. Estamos con la llavecita. Estamos aquí con la llavecita. ¡Yo mi Chávez! Ahí al principio empezamos como muy poco a mirar. Sí, sí. Cuando explota la canción ahí sí puede estar un poquito mal. Además, equipo maravilloso. Vendo, me cuida y mucho cariño, muy buena onda, muy buena vibra. Y esto es lo mejor que hay en los videos. Si no, el video es además seguro. No, el video es así. ¿Y esto es lo mejor que hay en los videos. Y esto es lo mejor que hay en los videos. Si no, el video es la llavecita. Si no, el video es lo mejor que hay en los videos. ¡Bien! ¡Gracias!